Que Dios los bendiga hermanos, buenos días a todos. Estamos acá reunidos para celebrar un día a Dios, para darle gracias por todo lo que nos ha dado esta semana y para honrar su nombre en adoración. ¿Nos podemos de pie por favor para empezar con una oración? Padre amado, te agradecemos la oportunidad que nos da de este día estar acá para el tributo, adoración, honor a ti. Y gracias Señor por todas las grandezas que tú tienes con nosotros, por toda tu ayuda. Gracias Señor Celestial porque sin ti no somos nada Señor, tú nos comas y te invitan nuestras madres. Y hoy venimos a glorificar y exaltar tu nombre. Te pedimos tu ayuda Señor y te pedimos que tú guíes al hermano Saúl Señor y que tu palabra esté expresada como tú es a tu voluntad Dios Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Él es el rey, Él es el rey de mi vida, Él es el rey, reina por la autoridad. Tú te quedo en, yo con el cielo, Él es el rey que viene a su pueblo de amor. Él es el rey, te invito en poder, Él es el rey de los cielos, seré para reírse por tiempo, es mi vida, con todo su amor. Él es el rey, tu cumpleaños, amistad, Él es el rey de los cielos, y grito a la rima, sus pies, en el resto de mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida, Él es el rey, reina por la autoridad. Tú te quedo en, yo con el cielo, Él es el rey, que viene a su pueblo de amor. Él es el rey, que viene a su pueblo de amor. Él es el rey, que viene a su pueblo de amor. Él es el rey, que viene a su pueblo de amor. Gracias por ver el video 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 Y ahora Ya se... Y 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 ya se... poder probar diferentes bocadillos, diferentes comidas, van a tener suficiente comida, y esto lo prometió Jason, así es que se lo estoy prometiendo yo, va a haber suficiente comida como para no quedarse con hambre, y por 20 dólares yo creo que es muy barato en realidad, y se los prometo porque ya me dijeron cómo va a ser, y yo creo que va a valer la pena, pero de todas maneras, el punto es, colaboremos con estos jóvenes, si ustedes tienen, no tienen nada que hacer ese día, que es 14 de octubre, ¿qué día es? Carito, ¿sabes qué día es? ¿Viernes? Ok, es viernes, así que por favor colaboremos, estos jóvenes necesitan nuestra ayuda, y esta es la mejor manera de hacerlo, con esto también les quiero decir, yo dejé un pampleto, lo dejé creo que en el televisor, no sé dónde lo dejé, quería avisarles de que, había unas familias acá que nos habían dicho que iban a cocinar, lo que quiero que hagan es que si se pueden quedar, después del servicio, las familias que están dispuestas a cocinar, para, o preparar algo para este evento, quiero que hablen conmigo, porque hay unas direcciones ahí, en cómo hacerlo, para cuánto hacerlos, y no es solamente de decir, me voy a traer una olla de mole, y ahí la voy a poner, ahí no tenemos que, va a ser un poco más, más, más medida la comida, más, van a ser porciones especiales que tenemos que formarlas ahí, de alguna forma. Ahí viene toda la información, en el pampleto que tengo, se lo voy a dar a ustedes, y si no, llámenme durante la semana, y, o si no, si hablan inglés, no se preocupen, hablen con Jason, y él también les puede dar mucha información para eso. Pero las familias que están acá ahora, si algunos de ustedes, y algunos de ustedes me habían dicho, de que iban a participar en esto, no se vayan por favor, sin platicar conmigo, les quiero dar un folleto, donde vienen todas las instrucciones, en cómo hacerlo, cómo prepararlo, que van a preparar, lo que sea, no es nada del otro mundo, ustedes ya saben cocinar, no es que se les va a quitar la forma en cómo cocinar, sino es la preparación tal vez para las porciones, es lo más importante, y cuántas se deben de hacer. Así que, no se vayan sin platicar conmigo, por favor, es muy importante, quiero que, que no lo dejemos pasar, porque ya, ya solo esta semana nos quedaría, así que, por favor, es ahora, o ya no participaron, y ya no, nos quedamos sin, sin comida, ¿verdad? Bueno, los dejo allí, vamos a leer este Salmo 150, dice, Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con símbolos sonoros, alabadle con símbolos resonantes, todo lo que respire, alabe al Señor, Aleluya, lindo Salmo, es el último, para los que saben, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, muchos de ustedes tal vez se dieron cuenta de que, mi abuelita, Juana Castañeda, yo le digo mi abuelita, porque ella llegó a ser, tal vez la única abuelita que conocí, yo porque no tuve abuelita, si tuve, todos tenemos, pero no conviví con ella, y yo pasé más tiempo conviviendo con mi abuelita Juana, y yo le digo así, que con mis abuelas reales, y obviamente fue un precioso momento en que pude, puedo decir que pasé, mi esposa y yo atendiéndola y cuidando de ella, todas las veces que pudimos saliendo con ella, pero como ustedes saben, ella pasó a la presencia del Señor, como decimos los cristianos, está en, está en gloria ahorita, está disfrutando la presencia de Cristo, y pues queremos comunicarles a ustedes, y vamos a tener un servicio memorial, el 8 de octubre va a ser acá, es un sábado, 8 de octubre a las 11 de la mañana, acá en este salón, esta es una invitación abierta para todos ustedes, que pudieran estar acá, son bienvenidos, obviamente toda la familia de ella va a estar acá, vamos a ver si podemos tener todo el espacio disponible, pero apunten esa fecha, y mi esposa está acá, conmigo ahora, y ha venido después de un largo tiempo, que se alejó por su operación que tenía, y gracias a Dios, el Señor le ha dado una gran fortaleza a ella, pasando por esta situación, y al mismo tiempo con su piececito ahí, pero gloria a Dios que el Señor es bueno, y la ha fortalecido grandemente, y está acá con nosotros de regreso. Entonces no se les olvide eso por favor, vamos a estar ministrando en ese día acá, y esperamos ver a muchos de ustedes. Déjenme hacer una oración para concluir este tiempo, ahí donde estamos, agarren su boletín de las peticiones, y vamos a orar sobre ellas en esta mañana. Padre nuestro, venimos ante ti Señor, con un corazón humilde Señor, reconociendo la necesidad de tener esa relación contigo, no solamente un domingo como hoy Señor, pero continuamente buscando de tu presencia, buscando de tu sabiduría, buscando de tu confort de Padre nuestro, buscando de tu sanación, buscando de la restauración que tú pudieras traer a la vida de cada uno de nosotros también Señor. Padre queremos agradecerte en esta mañana por todo lo bueno que eres, por todo aquello que has hecho y continúas haciendo en la vida de cada uno de nosotros Señor. Gracias por las familias acá representadas Señor, y yo te pido que seas tú el que continúe bendiciendo a cada uno de ellos Señor, que seas tú el que continúe fortaleciendo la vida de cada uno de ellos, y que tú les des la capacidad, el amor, el deseo Señor, y la oportunidad de poderte servir, no solamente acá en la iglesia Señor, pero donde quiera que ellos estén, en sus casas, con sus familias, en sus trabajos, en sus negocios, en sus relaciones públicas Señor. Padre que seas tú, la prioridad principal en sus vidas, y que ellos puedan Señor, levantar honor y gloria a ti Señor, en cada momento que tengan esa oportunidad. Padre también queremos poner esta lista de peticiones delante de ti Señor, te pedimos en particular por la familia de la hermana Juana Castañeda Señor, Padre por todos ellos, por cada uno de los miembros de esa familia, yo te pido que estés con ellos, que estés confortando sus corazones, que les esté dando la paz de Cristo, que sobrepasa cualquier entendimiento Señor, que seas tú el que les esté dando las palabras necesarias, para confortarlos, pero al mismo tiempo Señor, el conforte y la sabiduría divina, que viene solo de ti Señor, para poder tomar, y hacer decisiones correctas en todo lo que se va a llevar a cabo entre los próximos dos meses Señor. Padre fortalece a cada uno de ellos Señor, y que en este memorial que vamos a hacer el 8 de octubre Señor, que sea el nombre de Jehová glorificado, y que seas tú el que va a ser exaltado Señor. Queremos celebrar su vida en esa fecha, pero también Señor, alabarte a ti por todo lo que hiciste en ella Señor. Padre continuamos orando por el hermano Teo, por la sanidad y fortaleza sobre su vida también Señor. Padre restaura esos huesos, y dale la capacidad a él Señor, que prontamente esté con nosotros también. Padre te damos la gracia por la vida de Leti Rodríguez, hemos estado orando por cáncer, por el cáncer y por sanación en su vida Señor, y ayer nos dieron la noticia de que ella ha sido diagnosticada, que ya no tiene cáncer y gloria a ti por eso Señor, porque las oraciones han sido escuchadas, y podemos darte el honor y la gloria a ti Señor. Padre también queremos continuar orando por Nara y Luz, por sanidad en su vida, y sabemos de que el progreso que tú has hecho, y lo que tú has hecho en cada momento de su vida hasta ahora Señor, es increíble, y todos aquellos que la conocemos pudiéramos decirle que tú eres un Dios que sana, y que todavía haces milagros Señor, pero hemos visto hasta donde la has llevado, y sabemos de que todavía no termina tu trabajo con ella, y queremos pedirte Señor que continúe sobrando en su vida. Padre por la hermana Teresa Castellón, por su salud también Señor, por sus pulmones, para que seas tú el que lo esté fortaleciendo, y le des la capacidad de servirte como lo hace cada domingo, que sigo acá con nosotros Señor. Por la hermana Teresita Hernández Señor Fortaleza, Señor ahora que se ha quedado no sola Señor, porque tú estás con ella y su familia también, pero ha perdido a su esposo, y obviamente no está perdido tampoco, porque él está en tu presencia Señor, pero se ha quedado sola en ese sentido, y queremos que seas tú el que esté confortándola Señor, y que tú puedas llenar todos esos vacíos que ella pudiera tener, y que continúe sobrando en su vida Señor. Por Tomás Hernández Señor, para que ese corazón se empiece a fortalecer, y pueda llegar al punto en el cual ellos puedan intervenir con una cirugía, y que todo salga bien Señor. Por Ernesto Señor, y esmo fortaleza y sanidad también, por lo que le está pasando Señor, cuida de él Señor, proveele todo lo necesario, y dale la sanación de vida Señor. Nuevamente Señor, gracias te damos en esta mañana, porque eres un Dios fiel, eres un Dios bondadoso, que obras más allá de nuestras necesidades Señor, y nos protejas, nos bendices, y nos mantienes fuerte. Gracias te damos a ti, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno hermanos, gracias, y vamos entonces a entrar al mensaje de la mañana, y como les dije la semana pasada, habíamos, empezamos este mensaje en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, y estábamos viendo los versículos del 1 al 6, y para continuar, obviamente voy a tener que hacer un pequeño resumen, pero el tema era, cómo restaurar al hermano, y Pablo en el libro de Gálatas es muy claro, en que no solamente estaba amonestando a toda la iglesia, a todas las iglesias de Gálatas con esta carta, pero sobre todo estaba amonestando a aquellos falsos maestros que habían llegado a estas iglesias, con el objetivo de perturbar la paz, no solamente de perturbar la paz, pero traer división en la iglesia, enseñando una doctrina falsa, enseñando que la ley, era algo que debería de ser restaurado en la iglesia cristiana, lo cual la ley había quedado por un lado ya desde que Cristo vino, Él vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley, y una vez que esa ley se había cumplido en Cristo, ya no nos afectaba a nosotros directamente, ya no iba a ser parte de nuestro vivir, como había sido con el pueblo judío en el Viejo Testamento. El Señor viene, obviamente viene a plantar un nuevo pacto, viene el Señor a instruirnos, a formar parte de esa iglesia, un concepto nuevo, que se mantuvo hasta cierto punto en el anonimato, en el Viejo Testamento. Pablo dice que este era un tipo de misterio, que no existía. Muchos pudieran decir de que la iglesia ya existía en el Viejo Testamento, y que el Señor hablaba acerca de los gentiles, y es cierto, si ustedes leen Deuteronomio, si leen números, en Deuteronomio sobre todo, vemos todas las profecías que Moisés deja al pueblo de Israel, y básicamente les dice de que eventualmente los gentiles iban a venir a formar parte del pueblo de Dios, entonces la iglesia hasta cierto punto pudiéramos pensarlo de esa manera, o verlo de que ya estaba en la mente del Señor. Pero es un concepto nuevo en el Nuevo Testamento, y es Cristo quien planta a la iglesia a través de los profetas y apóstoles. Y él siendo la piedra angular, eso iba a ser lo que iba a constituir la base del cristianismo, la base de la iglesia. Entonces Pablo llega a esta ciudad, a estas iglesias, a querer restaurar una doctrina que estaban dejando, que era la doctrina de la gracia. Se estaban alejando de ella, y se habían involucrado más en el legalismo que existía, que venía a través de los judaizantes. En el capítulo 5 y 6, la práctica cristiana es evidente en estos dos capítulos. Pablo viene enseñando desde el capítulo 1, 2, 3 y 4, y nos enseña muchos conceptos, defiende la fe primero, defiende su apostolado, y trata de amonestar a aquellos que están sirviendo de tropiezo para la iglesia sana de Galacia. Entonces, pero ya cuando llega al capítulo 5 y al 6, vemos la práctica cristiana, la realidad de lo que se debería de practicar en la vida diaria. Y en el capítulo 5, del 1 al 5, vemos la libertad y no la esclavitud. En el capítulo 16 al 26, capítulo 5, vemos el espíritu, no la carne. Y llegamos al capítulo 6, del versículo del 1 al 10, donde otros, no uno mismo, es lo más importante. Y ese es el tema de todos estos, de estos dos mensajes, el de la semana pasada y el de ahora. Entonces, el propósito es ver a los demás como algo más importante que nosotros mismos. Eso es muy, muy, muy... Debería ser muy real en nuestras vidas, de que el enfoque no deberíamos de ser nosotros, sino que los demás. Cristo fue el ejemplo a seguir. Él vino a dar su vida y a ser esclavo para que otros pudieran ser libres. De la misma manera, nosotros tenemos que orar de acuerdo a ese ejemplo que es Cristo mismo. Y por último, vamos a ver la gloria de Dios. No la aprobación del hombre, sino la gloria de Dios. Que todo lo que se hace sea para gloria de Dios, no del hombre. A veces, como cristianos, caemos en el error en que queremos hacer cosas, queremos ministrar, queremos hacer mucho para nosotros. Y para que el hombre nos vea. Esa no debería ser la forma del cristiano. El cristiano, todo lo que hace, debería ser para traer hombre y gloria al Señor, y no para tomar la gloria a él, sino para que sea elevada al Señor. Entonces, vamos a ver los versículos del 1 al 6. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y este es el punto principal de este tema, de que nosotros que somos espirituales, la iglesia debería ser espiritual, es obvio. Fuimos sellados con el Espíritu, el Espíritu vive en nosotros. Nacimos de nuevo por medio del Espíritu, nacimos de arriba, técnicamente hablando, porque el Espíritu viene de Dios. El Espíritu es el que nos convirtió, nos convenció y nos convierte a una nueva criatura. Pero, cuando llegamos a eso, tenemos que entender que entonces, por lo mismo es que somos espirituales. Y Pablo está enfatizando esto acá, le dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Le habla a todas las iglesias, a aquellos creyentes que estaban en ese tiempo, como puede hablarlos a nosotros ahora. Nosotros que somos espirituales, tenemos que restaurarlo, dice, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre o de humildad, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En pocas palabras, si yo tengo alguna falta, yo debería de limpiar mis faltas antes de ir a corregir a alguien. ¿Amén? ¿Se recuerdan en Mateo, como dice el Señor, que antes de quitarle la qué? La paja al otro hermano. Tenemos que quitar la viga que nosotros tenemos, ¿no? Y eso es increíble, cuando el Señor usa esa forma de explicar las cosas, ¿no? Entonces, es mucho más importante para nosotros que estemos bien antes de poder restaurar a otro hermano también. Entonces, restaurar en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es amaros unos a los otros. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Ok? Entonces, vamos a ver estos versículos. Nuevamente, el tema principal es restaurar a un hermano, pero reconociendo de que para poder hacer eso tenemos que ser espirituales. Si no somos espirituales, no tenemos la capacidad para restaurar a nadie. Si no caminamos por el espíritu, no podríamos estar restaurando a alguien. Si no nos sometemos al espíritu, no deberíamos estar enseñándole a nadie. Tenemos que estar sometidos para poder llevar a cabo la obra de Dios, que es la restauración de los hermanos, la edificación de la iglesia, unos a otros, orándonos por otros, cuidándonos unos a otros y bendiciéndonos unos a los otros. Obviamente, todo eso nos lleva a ser espirituales, someternos al espíritu, nos debería llevar a la santificación, que es lo que Romanos 6, 22 nos dice. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado, la vida eterna. Entonces, todo esto que Pablo está enseñando es para la santificación de los santos, es para la santificación de la iglesia, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a los estatutos de Dios, de acuerdo al sometimiento, a la voluntad de Dios, cuando estamos sometidos al espíritu. Obviamente, había diferencias. Sabemos de que en ese entonces teníamos a la iglesia, Pablo había plantado tantas iglesias como los corintios, en Efesios, en Gálatas, a Tito y a Timoteo le había escrito cartas para que en las iglesias que ellos plantaran también, fomentaran toda esta santificación. Era bueno para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo nos encontramos con personas que iban a enseñar doctrinas falsas, falsos maestros, y estos falsos maestros iban a guiar al pueblo de Dios al legalismo, o completamente los iban a alejar de la realidad del Evangelio de la gracia. El Señor fue muy duro con muchos de estos legalistas, específicamente con los fariseos. En Mateo 23, 4, Él les dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y esa era la vida de estos fariseos, de estos falsos maestros como los judaizantes que habían llegado a Galacia y habían llevado ahí y querían imponer la ley de nuevo. Entonces, ataban cargas pesadas, difíciles de llevar, que ni ellos mismos podían. Y eso se da mucho en nuestro tiempo. ¿Hay iglesias legalistas en nuestros días? Sí las hay. Si ustedes no las han visitado, gloria a Dios, ni se acerquen, pero la realidad es que sí las hay. Y desafortunadamente, los líderes que guían en este tipo de iglesias tampoco pueden seguir sus propias normas, sus propias reglas. Es como querer ser, seguir la ley de Moisés en este caso. Y hay iglesias que todavía se enfocan en quererlo hacer. No lo pueden hacer y ni lo van a lograr hacer. Pero lo imponen sobre sus congregaciones, sobre la gente. Y es algo bien difícil e imposible de hacer. Entonces, el objetivo, después de ver lo que Pablo está pidiendo en los primeros seis versículos, entendemos de que existe la necesidad de la iglesia de restaurar al hermano, de edificarnos unos a los otros, y de que aquellos que son espirituales tomen a cargo eso, de edificar a los demás y de exhortar y de reparar los daños que pudieran haber. Entonces, tenemos tres cosas en este mensaje. O tomamos la opción de restaurar o reparar, o, en muchos casos, se destruye o se ignora. ¿A qué me refiero? Si alguien anda en pecado, nuestro trabajo, nuestro deber es restaurar al hermano que está en pecado. ¿Cómo lo vamos a restaurar? Como espirituales que somos, lo tenemos que hacer con mansedumbre. ¿Qué es eso? Con humildad, reconociendo de que nosotros también pudiéramos caer y no queremos pasar por algo tan penoso como eso. Obviamente, cada uno de nosotros vamos a pecar. Aquí no existe ninguna persona, por lo menos hoy, de que no haya cometido algún pecado. Todos hemos pecado y continuamos pecando. No porque se debería de ser el camino que deberíamos de seguir, sino porque todavía estamos en este cuerpo que lo único que desea es hacerlo malo. Y a veces nos sometemos más a la carne que someternos al Espíritu Santo. Entonces, al no estar sometido al Espíritu, caemos en el error de cometer faltas y poder pecar en contra del Señor. Si alguien peca, debería de ser restaurado. ¿Por quién? Por el hermano que es espiritual. Desafortunadamente, hay muchas iglesias que se destruyen y se ignoran los pecados por el hecho de que, ya sea que los líderes no quieren deshacer su iglesia, no quieren pensar de que, si, no quieren correr el riesgo de perder su congregación. Porque a veces piensan que si yo exhorto a mi hermano que ande en pecado, de seguro se va a ir. Y si se va, ¿qué vamos a hacer? Eso es no tener suficiente fe. Por un lado, porque, primeramente, ustedes son llamados a ayudar a restaurar a los hermanos, pero ustedes no tienen la capacidad de restaurar a nadie. ¿Sí me entienden? Es el Espíritu de Dios el que va a obrar en el corazón de las personas. Lo único que yo puedo hacer es traer palabra. Si yo exhorto a alguien, le voy a decir, mira, el Señor dice esto y tú estás haciendo lo contrario. Le estoy mostrando algo, pero al final de todo es Dios a través del Espíritu Santo a través de la palabra el que va a restaurar las vidas, el que va a reparar, el que va a construir o edificar aquello que Él comenzó. ¿Se recuerdan en Filipenses 1.6 que dice, aquel que empezó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Quién perfecciona? No es el hombre, es Dios y Él lo hace a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Obviamente, va a utilizar personas como ustedes y yo para poder llevar a cabo esta restauración de los hermanos. Nuevamente, el problema es de que cuando no estamos haciendo lo correcto, lo que Pablo nos instruye acá, caemos en lo opuesto y pudiéramos también destruir a los hermanos o ignorarlos con el objetivo de que nunca se vayan de nuestra iglesia y que se queden acá. Pero, eso es incorrecto. El propósito de nosotros es restaurar y ayudar a los hermanos. No destruir ni ignorar. Pero es exactamente lo que pasa en las iglesias. Ya sea que están reparando personas, restaurando personas o destruyendo personas o ignorando personas. Y eso se da todo el tiempo. ¿Qué queremos hacer entonces nosotros como iglesia? Obviamente, es restaurar al caído. A la iglesia de Cristo que vive por la gracia, se le exige practicar tres acciones espirituales. Y este es el punto que vimos la semana pasada, levantar o restaurar. Pablo dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restaurarle en un espíritu de mansedumbre, ¿ok? Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre o en humildad. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el objetivo es levantar y restaurar al hermano caído. Tenemos que enfocarnos en nosotros en el sentido de que si nosotros tenemos alguna falta, deberíamos de venir limpios ante el Señor antes de querer corregir a alguien más. Que el Señor empiece con nosotros. ¿Sí me entienden? Para poder tener la capacidad y la humildad de poderle ayudar al hermano que anda en error. Tenemos que ser así. Nuevamente, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pudiéramos caer en error y pudiéramos caer en pecado y es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, el propósito de la disciplina de la iglesia siempre tiene un objetivo y eso es la restauración. La restauración del hermano. No deberíamos de dejar a un hermano que anda en pecado e ignorarlo. ¿A quién le beneficia a un hermano en pecado e ignorado? A nadie. Ni al pecador, ni a su familia, ni a la iglesia, el cuerpo de Cristo llega a... Es tanto el error que la palabra dice que el nombre de Cristo es blasfemado cuando no hay restauración y cuando hay ignorancia. Entonces, tenemos que tener cuidado que tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad es de restaurar aquel que ha caído y ayudarle de la mejor manera posible y vamos a llegar al punto siguiente en el cual es llevar las cargas de los demás y eso es lo que a veces, por lo mismo a veces es que no queremos restaurar al hermano porque restaurar al hermano significa que voy a estar con él voy a ayudarle en lo que sea posible lo voy a sostener mientras él está caído lo voy a tratar de levantar ayudarle en lo que fuera posible pero no lo hacemos y por eso a veces cuesta restaurar al hermano no, no, pues ya le dije una vez y no me escuchó ve otra vez pues ya fui también y no me escuchó ve otra vez ¿qué tanto vale la vida de alguien? para Dios mucho para nosotros es que a veces que le ponemos precio y podemos ser bien duros en juzgar a los demás antes de querer restaurarlo a veces pudiéramos pensar bueno él se la buscó bueno es que nadie le dijo que se metiera ahí y porque no me escuchó la primera vez y podemos justificarlo ¿no? de muchas maneras pero la realidad es ¿eso es lo que deberíamos de estar haciendo? no deberíamos de estar buscando la forma santa de cómo restaurar a este hermano 1 Corintios 10 12 dice de que por tanto el que cree que está firme tenga cuidado no sea que vaya a caer también por eso es muy importante Pablo dice ok ten cuidado para que tú tampoco seas tentado Santiago 5 19 20 hermanos míos si alguno de entre vosotros extravía de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados entonces es precioso ser ayudado y es más precioso ayudar a alguien ¿si me entienden? el beneficio que trae no solo es para el que andaba en pecado pero también para uno que está ayudando entonces tenemos que obrar de esa manera Hebreo 12 12 al 13 dice pero por tanto fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean y hacer sendas derechas para vuestros pies para que la pierna coja no se desconyunte sino que se sane eso era lo que hacían los pastores cuando una oveja se alejaba o se lastimaba ellos restauraban y sanaban de la misma manera nosotros tenemos esa capacidad Dios nos la ha dado a través del Espíritu Santo podemos ir y restaurar a un hermano por medio de la palabra según señalada al tal y no os asociéis con él para que se avergüence sin embargo no lo tengáis por enemigo sino amonestadle como a un hermano y a veces eso es lo difícil eso es lo difícil de querer restaurar a un hermano porque nos cansamos a veces decimos ya le dije ya le dije y cuántas veces le voy a decir si ustedes estuvieran pasando por una situación difícil y reconocen que han fallado y conocen la palabra y saben de que deberían de ser restaurados pero su líder o sus hermanos en Cristo en vez de ayudarles ¿cómo se sentirían ustedes? obviamente no me contestan es una pregunta católica ¿no? pero ¿cómo nos sentiríamos si alguien nos ignora y no nos ayuda? ahora lo mismo ¿no? y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta señalad tal y no os asociéis con él para que se avergüence ahora ¿por qué Pablo está dando esta instrucción? ¿qué está buscando Pablo? nuevamente la restauración del hermano cuando hay vergüenza en nuestra vida ¿qué queremos? ser restaurado ser levantado ¿sí me entienden? el problema es que a veces nosotros no estamos por vencidos y no queremos ir más allá de lo que deberíamos de hacer sin embargo no lo tengáis por enemigo sino amonestadle como un hermano ¿ok? generalmente en la mayoría de los casos cuando alguien cae en pecado en la mayoría de los casos va a ser alguien que es inmaduro en la fe Hebreos 13 14 el capítulo 5 dice que porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal entonces cuando existe cierta ignorancia de las escrituras obviamente de que vamos a estar más propensos a caer pero cuando ya éramos maturidad ya subimos de conocimiento ya crecimos a través de las escrituras y conocemos mejor la palabra el cristiano debería de pecar menos ¿amén? pero a veces nos encontramos con casos de que hermanos que han estado en la iglesia por tantos años y eran el ejemplo de repente llegan a una posición en la cual caen en un pecado que decimos nosotros ¿qué pasó? acá y a veces es el hecho de que tal vez no era la persona madura que nosotros creíamos que era tal vez todavía se sostenía con leche y no estaba obrando un poco más allá y no estaba comiendo la carne que necesitaba de seguro un ejemplo para terminar este tema aquí la mujer sorprendida en adulterio Juan 8 del 1 al 11 ustedes la conocen los fariseos encuentran a esta mujer en adulterio la traen ante el señor para que él la juzgue no para que él la juzgue no la trajeron porque estaba en pecado la trajeron la trajeron para probar a Cristo para hacerlo para hacerlo caer en una trampa para poder decir ah ya ves que no sabes lo que dices y lo quisieron poner a prueba y le traen esta mujer que había sido encontrada en adulterio obviamente porque solo la trajeron a ella sería la primera pregunta y obviamente la ponen delante de ella que dice la ley de Moisés si una mujer o alguien se encontrar en adulterio la tenían que apedrear y matarla entonces cada quien ya está listo con su piedra yo creo que no llegaron pensando de que Jesús los iba a tratar de detener de eso pero cada quien ha de haber llegado no con una piedra sino que hasta con dos pero llegan y la sabiduría de Cristo en ese momento les dice bueno aquel que esté sin ninguna falta o ningún pecado que tiene la primera piedra ahora imagínense ustedes acá todavía estamos en la ley de Moisés y alguien anda en adulterio ahorita y lo traemos acá siempre digo lo ¿verdad? debería la la traemos ahorita o los dos a los dos si debería de ser los dos y si estamos basados en la ley de Moisés ¿qué deberíamos de hacer con ello? apedrearlos y matar hasta que se mueven ¿no? entonces yo les diría a ustedes ok hermanos ¿ya están listos? ¿quién puede ser el primero? ¿cuántos de ustedes serían capaces de levantar la mano y decir yo pastor que no me conoce a mí yo soy santo ¿sí me entienden? no haciendo ninguna encuesta ni queriendo hacer la hora en la mañana pero ¿cuántos de ustedes ya pecaron entre las últimas seis horas que pasaron desde que se levantaron muchos de ustedes se levantaron con el pie izquierdo ¿sí? levantaron alegando quejándose ¿y cómo debería de vivir un cristiano? gozoso muchos de ustedes se levantaron tengo que ir a la iglesia ya pecaron tan temprano que tiene que hacer el servicio el hermano Saúl y el hermano ya se está aquí desde las siete y media ya en el servicio del primero de la mañana el punto es que ninguno de nosotros estamos exentos de fallar y el señor hace un punto muy claro acá ninguno de nosotros pudiéramos decir de que no pecamos todos vamos a lidiar con el pecado en la biblia encontramos a muchas personas que el señor restauró noe se recuerdan que hizo noe después del diluvio plantó un viñedo levantó el fruto de la vid y y se emborrachó si hermano eso ahí iba quería elaborar un poquito más se emborrachó y al emborracharse ¿qué pasó? se quitó se desvistió y se quedó desnudo ¿lo perdonó el señor? seguramente que sí obviamente que sí a quien no perdonó así lo perdonó también pero tuvo consecuencias el hijo de él ok Abraham ¿se recuerdan cuando va la primera vez a Egipto? ¿y qué le dice a su esposa? diles que eres mi hermana y por lo mismo el 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 que lo mete en problemas y se enoja con Abraham y le dice ¿por qué no me dijiste que ella era tu hermana? su esposa perdón sí entonces vemos que Abraham mintió ¿lo perdonó el señor? ¿lo volvió a utilizar? sí Moisés Moisés era tan santo en realidad que a Moisés no se le puede encontrar muchas cosas ¿verdad? solo dos cosas he encontrado en la Biblia donde Moisés tiene alguna falta la primera es donde Dios lo iba a matar y su esposa lo salva ¿cuántos ustedes han leído esa historia? saben ¿verdad? el señor iba a matar a Moisés ¿por qué lo iba a matar? porque no había circuncidado a su hijo ¿y qué viene y qué hace su esposa? lo salva ¿por qué ella viene y ella lo hace? esa es una historia que la primera vez que lo leí yo no sabía que el señor iba a matar a Moisés después de que le había dicho que era el que iba a guiar a su pueblo lo iba a rescatar de Egipto iba a sacarlo de Egipto todavía no lo ha hecho y ya lo va a matar ya le dijo lo que va a hacer ya le dijo para dónde tiene que ir y en el camino lo encuentra y lo va a matar y digo yo señor ¿qué no sabías tú que iba a hacer esto? ¿por qué lo haces? esas son esas cosas que uno se queda a veces Dios es increíblemente poderoso y es todo lo sabe pero todo tiene su propósito divino entonces ¿y lo volvió a utilizar? obviamente que sí ¿se recuerdan cuando le dice que le hable a la piedra y que vaya con Aarón y que le hable a la piedra para que de ella salga agua que hace él enojado con el pueblo de Israel y ¡pum! le pega la piedra con el bastón ahí sí colmó la paciencia de Dios y le dice ok Moisés te dije que no lo hiciera por lo mismo ahora ya no vas a entrar a ver la tierra prometida imagínense si ustedes saben dónde está el mar muerto hay montañas para llegar a Jerusalén bien altas estamos hablando de casi cuatro mil pies de 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 altura que tiene que subir uno porque el mar muerto está bajo el nivel del mar ya no me recuerdo los pies que tiene pero está bien abajo y hay que subir por ese lado ¿no? entonces a la par del mar muerto está la ciudad de Jericó el pueblo de Israel iba a subir y iba a cruzar el río para conquistar Jericó entonces a Moisés se le pide de que se vaya al monte al monte al lado derecho de esa del mar muerto si lo ven ustedes de frente al lado izquierdo iba a estar Jerusalén por un lado y aquí están las montañas al otro lado de Jordania en una de esas montañas el señor se lleva a Moisés y lo pone en esas montañas para que pueda ver toda la tierra prometida y allí muere Moisés ¿por qué? porque no acató las reglas entonces el señor es misericordioso y nos perdona pero todos nuestros pecados tienen consecuencia y eso es lo que yo quiero que entendamos David cometió un error grandísimo no solo cometió adulterio mató al esposo de de Betzebá y y Dios como castigo hace que su hijo muera y eso fue un castigo grande para David y las consecuencias que le quedaron a David después de eso todo el resto de su vida David sufrió en su propia familia con problemas de toda clase por un error por un pecado la pregunta es ¿lo perdonó el señor? obviamente que sí puede perdonar a cualquiera de nosotros naturalmente que si él está esperando el problema del que cae en pecado es que hay consecuencias entonces el punto acá es que con toda humildad de acuerdo de Efesios 4 2 con toda humildad de másedumbre con paciencia soportándonos unos a otros en amor es lo que tenemos que hacer reparar destruir o ignorar la iglesia de Cristo que vive por la gracia se le exige practicar tres acciones espirituales restaurar al hermano ya hablamos suficiente de eso el próximo es sostener o apoyar sostener a un hermano ok no solamente es de restaurarlo pero mantenerlo ayudarlo a que ya no caiga en el pecado también ¿cómo hacemos eso? llevad los unos las cargas de los otros llevad ¿quiénes? ustedes que van a restaurar a alguien tienen que llevar las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo ¿cuál es la ley de Cristo? amados unos a los otros si no amamos al hermano ¿cómo lo vamos a restaurar? tiene que haber amor y la ley de Cristo tiene que ver con eso de que yo tengo que poner todo a un lado para demostrar el amor que él me ha dado a mí y yo tengo que darlo a los demás de la misma forma que Cristo murió por nosotros nosotros deberíamos de hacer lo mismo por los demás por eso a veces los matrimonios fallan ¿por qué? porque cada uno está haciendo lo que más le conviene y el matrimonio no es para eso el matrimonio es una entidad de servidumbre en la cual uno tiene que servir al otro y el otro tiene que servir al otro entonces ahí se están peleando por servirse el uno al otro ese debería ser el matrimonio perfecto que se peleen ¿por qué? por servirse el uno al otro por edificarse el uno al otro por amarse el uno al otro no por querer hacer las cosas para nuestro propio bien el egocentrismo es algo que afecta mucho las relaciones pero en este caso no Pablo dice llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo ¿cuál es? nuevamente el que nos amemos los unos a los otros porque si alguno perdón porque si alguno se cree que es algo no siendo nada se engaña a sí mismo entonces volviendo al punto las cargas de los otros tienen que ser llevadas por nosotros para que podamos cumplir la ley de Cristo un mandamiento nuevo os doy Juan 13 34 dice que os améis los unos a los otros que como yo os he amado así también os améis los unos a los otros esa es la ley de Cristo el amarnos los unos a nosotros ahora ¿cuesta amar a los hermanos? mientras todo está bien nosotros no podemos llenar la boca y decir oh yo amo a mis hermanos pero media vez alguien nos hace algo que nos afecta negativamente como que se nos olvidó el 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 versículo de Juan o lo ignoramos a propósito ¿por qué? porque siempre andamos buscando que yo esté bien y el cristianismo no se trata a que yo esté bien quiero que entendamos eso eso es muy claro en la Biblia a través de toda la historia bíblica es lo mismo no es acerca de mí es acerca de los demás por eso empecé este capítulo la semana pasada con que los otros ese era el tema principal los otros es el tema principal de estos versículos entonces llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo porque si alguno se cree que es algo ¿cuándo nos creemos que somos algo? desafortunadamente cuando alguien anda en pecado siempre decimos oh yo no hago esas cosas ay pobrecito el hermano miren a donde anda no deberíamos de pensar así tenemos que ser compasivos tenemos que ser amorosos tenemos que ser tenemos que entender de que andan en pecado y hay que restaurarlos con mansedumbre ustedes que son espirituales tenemos que levantarlos y Pablo dice para recordarles cuando hagan esto asegúrense de que ninguno se crea que es algo porque dice Pablo porque ustedes no son nada nadie puede tomar esa posición de que oh yo soy mejor que bulanito a veces no necesariamente el más sabio es el que necesita restaurar a otra persona sino que a veces es un corazón humilde y compasivo el que va a tener una mejor capacidad para restaurar a alguien más si me entienden entonces pero si nos creemos que somos algo ya el orgullo está en nosotros y ya no vamos a ser utilizados en una manera bíblica entonces si algunos se creen que es algo no siendo nada se engaña a sí mismo ahora si nos engañamos a nosotros mismos tengo ya la facilidad o la capacidad para restaurar a alguien desafortunadamente no creo en eso entonces el amor nuevamente es lo primordial en la restauración de un hermano Galatas 5.14 dice porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo esa es toda la ley ahí está toda la ley ok toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo si amamos a los demás como a nosotros mismos vamos a desear lo mejor para ellos es obvio y lo vamos a edificar sí restaurar sí ayudar sí sostenerlos sí destruirlos no ignorarlos tampoco entonces el trabajo de nosotros es restaurar no destruir ni ignorar ese es el punto entonces un creyente está libre de la ley de Moisés y posee la libertad del espíritu pero debe cumplir la ley de Cristo esto solo puede hacerse con el poder del espíritu esta clase de vida requiere que prestemos un servicio sacrificial tanto a los cristianos que han caído en pecado como a los que están abrumados por las penas así como a los pastores maestros y hacia toda la gente entonces esto es un tema que nos afecta a todos y cada uno de nosotros deberíamos de ser partícipes de la restauración del hermano Lucas 11 46 dice lo siguiente y el dijo hay también de vosotros intérpretes de la ley esto va con los maestros porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos ya lo habíamos leído y continuamos el versículo 4 pero cada uno examine su propia obra ok esto pudiera sonar un poco egocentrista ok porque Pablo está diciendo cada uno examine su propia obra pero vamos a leerlo todo y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro que quiso decir Pablo con todo esto puede ser un poco difícil de entender tal vez cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro en poca palabra Pablo está diciendo no te compares con nadie ese es el mensaje ahí no te compares con nadie si tú vas a ir a restaurar a otro hermano no estés pensando ah pero yo soy mejor que él desde el momento que piensas así ya vas a ser inefectivo en la obra que Dios te ha llamado a hacer entonces cada uno examine su propia obra obviamente deberíamos de hacerlo pero con el objetivo de traer esa humildad a nuestro ser y decir wow ya yo he caído también ahí o yo he andado ahí o yo pudiera estar ahí y no lo voy a hacer pero no me voy a comparar con nadie voy a hacer lo que la biblia dice y hacer seguir los preceptos cristianos pero no basado en lo que yo soy o lo que yo he hecho o lo que voy a hacer si me entienden porque no debería ser así no me voy a comparar con nadie y a veces el cristiano se compara mucho siempre tenemos el deseo de ser como los demás o estamos queriendo imitar a los demás y eso no debería ser así hay una anécdota que dicen que una vez Mohammed Ali se subió a un avión y quien se recuerda de Mohammed Ali un boxeador cual era su carácter su forma de ser que como era el egocentrista no pero tenía humildad hasta cierto punto pero su forma de hablar yo creo que muchas cosas bueno no me entraré en eso llega se siente en el avión y le dice a la zapata ponte el cinturón y le dice le dice Mohammed Ali Superman no necesita cinturón y le dice la zapata si pero Superman tampoco necesito un avión así que póntelo si me entienden a veces nos queremos comparar con alguien y lo cual es erróneo y nunca lo vamos a poder utilizar a nuestro favor desafortunadamente entonces ustedes son los que son ustedes son criaturas específicas creadas por Dios a su imagen y semejanza pero cada uno de ustedes fue fue dotado de ciertos dones de ciertas capacidades de ciertas habilidades de ciertas actitudes que solo ustedes tienen y lo que ustedes tienen puede ser beneficioso a los demás si lo utilizan para honra y gloria del Señor entonces cada uno eximine su propia obra entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo no con respecto a otro porque cada uno llevará su propia carga ok esto es un propio esto es un poco contradictorio hasta cierto punto ok porque en el versículo 3 que vimos que decía porque si algunos se creen que es algo no si no nada se engaña a sí mismo oh entonces perdón en el versículo 2 entonces que dice en el versículo 2 dice llevad los unos las cargas de los otros ok entonces enfóquese en eso ok hay que llevar las cargas de los otros y después llega Pablo acá y dice porque cada uno llevará su propia carga ok Pablo decidete o llevo las cargas mías o las de los demás si me entienden y para poderles explicar eso se los voy a dejar así llevar uno las cargas de los otros ok en este versículo en el versículo 2 cargas es la palabra baró ok se me distorsionó el griego acá lo tenía en griego y se me se me cambió a bueno ni modo pero es baró ok entonces llevad los unos las cargas de los otros cuando llegamos al versículo 5 donde dice porque cada uno llevará su propia carga la palabra carga es una palabra totalmente diferente es fortibón ok esas dos palabras llevan el concepto de sostener las cargas pero en diferente manera ok la primera es llevar las cargas de los otros ok poder sostener ayudarle a alguna persona vamos a hacerlo más ilustrativo en caso de de algunas cosas no una persona lleva muchas cargas y va para alguna cosa viene de la tienda y no alcanza a llevar todo y uno viene y le ayuda entonces estamos cargando las cargas de los demás ok tienen problemas estamos con ellos estamos a la par de ellos y tratamos de sostenerlos y ayudarlos de la mejor manera estamos llevando las cargas de los demás pero cuando se trata de que porque cada uno llevará su propia carga esto es muy diferente la palabra es diferente ahora cuando se trata esta carga esta clase de carga es como una mujer embarazada ok lleva una carga si puedo llevar yo la carga de mi esposa cuando esté embarazada no si me entienden entonces hay cargas que solo yo puedo llevar pero hay cargas que yo puedo cargar de otras personas entonces por eso es que están las dos parece como un poco controversial no pero no hay ninguna controversia entonces llevar los unos las cargas de los otros eso significa que deberíamos sostener ayudar al hermano edificarlo en todo lo que sea posible en este caso en el caso de restaurar a un hermano hay que ayudarlo con las cargas ok te voy a ayudar te voy a restaurar pero mira vamos a tener que hacer esto de esta manera yo te voy a dar los pasos a seguir tienes que hacer esto hacer esto y estar con él ahí ayudándolo y sosteniéndolo pero cada uno también llevará su propia carga ¿cuál es mi carga? la que yo debería como una persona que voy a exhortar o voy a ayudarle a alguien mi carga sería aquella que señor ayúdenme a que yo pueda hacer las manos tuyas que van a restaurar a alguien que yo tenga la humildad para poder entender que yo tenga el oído para poder escuchar y que yo pueda señor hacer lo correcto entonces esas van a ser mis cargas que solo yo las puedo llevar pero al mismo tiempo estoy sosteniendo al otro hermano con sus cargas entonces debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros pero también debemos llevar nuestras propias cargas véanse las palabras de Pablo a los gálatas en gálatas 6 del 1 al 5 hay algunas cargas que podemos compartir con otros pero hay otras que solo nosotros podemos llevar evadir mi responsabilidad son pretextos de ayudar a otros es pecar dice evadir mi responsabilidad es pecado debe haber un espíritu de humildad al procurar ayudar a otros sin pensar que somos mejores dejemos que Dios juzgue y de la recompensa él jamás se equivoca este otro comentarista dice acá llevar los unos las cargas de los otros esto no significa solo tolerar o aguantar unos a otros significa hombre hombro a hombro soportar el peso de la carga de cada miembro cada uno debe poner su su hombro bajo las cargas debajo de las cuales este o aquel miembro gime sea la carga que fuere estas cargas deben cargarse colectivamente aunque la frase las cargas de los otros es muy general y se puede aplicar a todo tipo de aflicción opresiva capaz de ser compartida con la hermandad sin embargo debe recordarse de que el punto de partida para esta exhortación versículo 1 es el deber de extender la mano para ayudar al hermano a fin de que él pueda vencer su debilidad espiritual es obvio de que el señor es el único que conoce nuestros corazones pero yo tengo la responsabilidad de venir ante él y pedirle perdón antes de querer ayudarle a alguien más por cualquier falta para que para que yo pueda ser utilizado en una forma sana en una forma correcta como estábamos hablando del señor cuando dice antes de quitarle la paja al al otro tengo que quitar la viga que tengo en mi ojo eso es muy correcto jeremías 17 10 dice que yo el señor escudriño el corazón pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos según el fruto de sus obras eso es correcto y gloria a dios por eso porque él es el que sabe conoce mi corazón mejor que yo primera de pedro 1 7 para que la prueba de vuestra fe dice más preciosa que el oro que parece aunque aprobado por fuego sea hallada que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación de jesucristo romanos 12 3 hablando de lo mismo porque en virtud de la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que pienso con buen juicio según la medida de fe que dios ha distribuido a cada uno cada uno de nosotros tenemos diferentes madurez espiritual diferente fe pero fuera de eso tenemos que pensar en el amor que es la ley de cristo entonces lo que nos hace tiernos y generosos humildes y mansos compasivos y serviciales hacia los demás es el hecho de darnos cuenta de lo poco que somos nosotros se recuerda cuando Pablo dice no somos nada ese concepto tiene tanto poder en el cristiano lo que nos hace tiernos y generosos humildes y mansos compasivos y serviciales hacia los demás es el hecho de darnos cuenta de lo poco que somos nosotros una persona arrogante nunca va a poder ayudar a nadie porque su enfoque es el mismo el egocentrismo lo lleva por dentro y no lo deja ver a los demás Pablo está atacando el espíritu de presunción este fue el error que hizo que Pedro negase al señor se recuerdan como se llenó la boca Pedro decía ah señor todos te vamos a fallar pero yo no yo doy mi vida por ti señor que hizo tres veces lo negó ese espíritu de presunción es el que impidió que el pariseo fuese bendecido se recuerdan el pariseo y el publicano uno está diciendo oh señor te alabo que yo no soy pecador y todo y el publicano que hace señor perdóname que soy pecador entonces el ser presuncioso eso es la cosa más dañina que un cristiano puede tener no debemos caer en ese error así como mucho antes trajo a Goliat a su derrota dice otro ejemplo de presunción cuando ve a David y lo ve tan pequeñito y dice ¿por qué me mandan este muchachito acá? sí era como una vergüenza para él ¿qué me están diciendo con esto? que no me han visto a mí imagínense este hombre tan alto con toda su armadura y todo y llega David con una onda entonces ¿qué mató a Goliat? su orgullo bueno el punto acá es sobrellevar las cargas los unos de los otros las cargas pesadas de la vida de las dificultades problemas debilidades aflicciones tensiones presiones perdón y cumplir así la ley de Cristo la ley de amor ¿ok? porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña todo lo que no procede del espíritu es nulo para el reino así que cada uno se someta o se examine aprueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo dice debemos de jactarnos de la obra de Dios en nosotros y no de uno mismo y eso es lo que Pablo estaba tratando de decir que si solo vemos nuestras obras bueno todo lo que cada uno de ustedes es ¿a quién se lo deben? ok ¿cuántos de nosotros somos tan presunciosos a veces decir oh no yo y a veces nos llenamos la boca con eso no pero yo no lo digo con el propósito de ofender a nadie acá pero la realidad es que todos caemos en ese error a veces oh yo hice esto yo hice esto o el señor me hizo a mí a mí y a mí y la realidad es que ¿quiénes somos nosotros si no fuera Cristo en nuestra vida? nadie ¿a quién pudiéramos ayudar? a nadie necesitaríamos nosotros ser ayudados entonces debemos jactarnos de la obra de Dios en nosotros y no de uno mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga el tribunal de Cristo ¿qué va a ser el tribunal de Cristo? va a juzgar a cada uno de nosotros cristianos que somos sobre las obras que hemos hecho allí llevaremos a nuestra responsabilidad de ayudar a cada uno y esta no podrá ser compartida con nadie cuando el señor nos juzgue no va a haber nadie para con quien poderlos comparar ay señor pero yo era mejor que el hermanito aquel mira no el señor va a ser muy justo y nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho obviamente volviendo al punto del pecado tenemos que confrontar al pecador si Ezequiel 18 20 el alma que peque esa morirá el hijo no cargará con la iniquidad y esto tiene que ver con llevar las cargas de los demás ok enfóquense en eso todavía estamos allí el alma que peque esa morirá el hijo no cargará con la iniquidad del padre ni el padre cargará con la iniquidad del hijo muchos de ustedes están diciendo aquí uff gracias pastor no me den las gracias a mi yo soy solo el mensajero ok el alma que peque esa morirá el hijo no cargará con la iniquidad del padre ni el padre cargará con la iniquidad del hijo y ustedes conocen ilustraciones no les tengo que dar ninguna hay padres cristianos a veces que hasta llegan a avergonzarse de sus hijos espero que no sea el caso acá con nadie hay hijos que llegan a avergonzarse hay hijos cristianos que llegan a avergonzarse de sus padres nuevamente que no sea el caso y si lo es entendamos de que Dios el que peca se morirá el hijo no cargará con la iniquidad del padre ni el padre cargará con la iniquidad del hijo la justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él claro ok entonces fácil de entender pero son palabras muy duras y nos pueden dañar también pero es la verdad entonces reparar destruir o ignorar que estamos haciendo estamos restaurando estamos destruyendo o estamos ignorando que estamos haciendo en la iglesia deberíamos de restaurar al hermano la iglesia de cristo que vive por la gracia se le exige practicar tres acciones espirituales el levantar el restaurar el sostener y por último el edificar y construir ¿a quién? al hermano al hermano miren lo que dice el versículo 6 y este no lo iba a predicar un pastor me dijo no prediques ese y me quedé yo pensando ¿por qué? si estamos predicando positivamente lo tengo que tocar si no lo toco que entonces no tiene sentido ¿no? pero él me dijo ¿por qué? y no le puedo decir a ustedes y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña ahora pregúntenme ¿necesitamos explicación para eso? todavía están leyendo algunos y al que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña ¿ok? quiero removerme de mi posición o del privilegio que Dios me da ahorita para enseñar un poquito de esto porque yo no quiero hacer la atención acá esto quisiera que no fuera quisiera que no fuera acerca de mí pero el punto acá es y al que se le enseña la palabra ustedes que comparta toda cosa buena con el que le enseña ¿ok? nuevamente quien fuera la persona muchos de ustedes tienen un corazón tan dadivoso yo conozco a todos ustedes o por lo menos a la mayoría a los más nuevos tal vez no pero a todos los que han estado acá por varios años ya yo los conozco y muchos de ustedes son unas personas dadivosas yo creo que ustedes están cumpliendo este versículo más de lo que deberían nunca se puede dar más de lo que uno debería creo yo pero pero lo están haciendo muy bien pero también también hay muchos de que tal vez no hemos entendido el concepto de que debería de haber una responsabilidad en nosotros yo me recuerdo cuando estaba aprendiendo al Pastor Jim yo le debo tanto lo poco o mucho que sepa hoy yo se lo debo al Pastor Jim y para mí siempre es un pastor que voy a hacer todo lo que fuese posible para para servirle o ayudarle si es lo que Dios me llama a hacer ¿por qué? porque estoy tan agradecido con todo lo que él hizo en mi vida y continúa haciéndolo porque es una persona de que continúa en mi vida y cada vez le agradezco mucho más todo lo que él me ha dado pero nuevamente el punto acá es aquel que se le enseña la palabra que comparta toda cosa buena con el que le enseña primero esto se lo dice 5, 12, 13 pero rogamos hermanos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo dividen paz los unos con los otros tenemos que cumplir la ley de Cristo amados unos a los otros Hendrickson un comentarista dice lo siguiente en consecuencia dice los que reciben instrucción en la palabra deben compartir con su instructor toda cosa buena incluyendo las cosas materiales Pablo dejó puesto el fundamento no pide nada para sí mismo sin embargo sí exhorta a los gálatas a que provean adecuadamente a quienes están construyendo sobre el fundamento que se había puesto obviamente no me puedo comparar con nadie dijimos de que la comparación es lo peor que uno puede hacer pero entiendo la posición de Pablo de que Pablo nunca pidió nada para él en Filipenses 4 dice que yo he aprendido a vivir con poco y he aprendido a vivir con mucho ya sea que tenga o ya sea que no tenga yo me gozo y es la forma en como los líderes deberíamos de ser también al mismo tiempo ser agradecidos si alguien nos bendice gloria a Dios y hay que mostrar el agradecimiento de alguna manera u otra y a veces fallamos en ese sentido entonces no estamos exentos entonces pero esto es es mutuo me entienden pero el objetivo acá es para ustedes entender de que tenemos que ser amables con aquellos o bondadosos con aquellos que nos enseñan bueno para terminar como creyentes nuestra vida revela revelarán que somos espirituales por la forma en que vivimos entonces los espirituales Pablo dice a los espirituales ustedes que son espirituales restáurenlo en mansedumbre entonces como creyentes nuestra vida revelarán que somos espirituales por la forma en que vivimos las personas espirituales se restauran unas a otras las personas espirituales llevan las cargas los unos de los otros las personas espirituales no se comparan con los demás las personas espirituales comparten entre sí y ese es el final del mensaje ahora la pregunta para ustedes es tu vida ¿tu vida tiene cualidades espirituales? como las que les acabo de leer y si no están ahí ¿por qué no están ahí? y si no sabes cómo adquirirlas pues obviamente la palabra y someterse al espíritu es la mejor forma tenemos la responsabilidad de restaurarnos unos a los otros de edificarnos unos a los otros de llevar las cargas unos a los otros pero para poder hacer eso tenemos que estar sometidos al espíritu si no estamos sometidos al espíritu santo no vamos a poder cumplir la ley de Cristo tenemos que amarnos unos a los otros eso requiere estar sometido al espíritu eso requiere hacer la voluntad del padre antes que mi propia voluntad hacer la voluntad del padre requiere conocer su palabra seguir sus mandamientos aprender de él y conocerlo mejor entre más lo conocemos mejor operamos en nuestra forma de vivir entonces si no tenemos cualidades hay que desarrollarlas ¿cómo las desarrollamos? aprendiendo sometiéndonos obedeciendo siendo fiel a la palabra y a Dios mismo vamos a orar padre te damos las gracias señor en esta tarde porque nos da la oportunidad de escudriñar las escrituras señor gracias porque pueden hacer mella en nuestro corazón y deberían de hacer mella en nuestro corazón señor para podernos llevar a un nivel de espiritualidad mayor no para vanagloriarnos ni para enorgullecernos pero al contrario para humillarnos más y reconocer de que tú eres el que ha hecho la obra en nuestra vida y que por ente deberíamos de bendecir a los demás con todo lo que tú has hecho ya con nosotros gracias señor por este mensaje que sea de edificación a mis hermanos y a cada uno de nosotros y a mi persona misma para que podamos continuar siendo fieles a ti señor ayúdanos a compartir estas palabras que pueden ser de mucha ayuda a cada uno de los hermanos y a otras personas que no te conocen también señor gracias te damos en el nombre precioso de tu hijo Jesús amén